¿Cómo no te voy a querer? Si eres el Papa Francisco, mi cario de Cristo que nos viene a ver. ¿Cómo no te voy a querer? ¡La juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Ni el sol ni las horas que tuvieron que esperar le quitaban el entusiasmo por conocer al Papa Francisco, aunque sea de lejos. No solo llegaron de otros países, sino también del interior del país con pancartas, globos, banderas, y hasta las imágenes de los santos de su devoción, como el señor de Cachuy, muy venerado en Cañete y Llaullos. La expectativa crecía cada minuto en la plazuela del Inmaculado Corazón de María. Las medidas de seguridad también. Llegó el Papa Móvil y los alcaldes que lo recibirían. En el final de la Avenida Brasil, muchos balcones lucían adornados para la ocasión y se aprovechaba la espera para encontrar la mejor ubicación. Hasta que el momento esperado llegó. Es un ambiente indescriptible la sola presencia del Santo Padre. Los niños ponen la cuota de alegría y, ¿por qué no decirlo? Hasta los agentes de seguridad se han visto contagiados con este momento histórico para el Perú. Aunque su paso por esta parte de Magdalena fue bastante veloz, los protagonistas de este encuentro con el Santo Padre nos cuentan su experiencia. Me tocó el honor de recibirle y entregarle las llaves de la ciudad, que creo que tiene un efecto mucho más simbólico que entregarle sobre un espacio urbano. Significa entregarle el corazón de los peruanos y el mensaje de él es de paz, de fraternidad. Creo que eso es muy importante en los momentos que vive el país. ¿Cree usted que debería traer el mensaje de paz y tranquilidad, armonía, justo en estos momentos de repente de mucho ruido político? Yo creo que él trae el mensaje. La cuestión es que nosotros tomemos el mensaje. Eso es lo importante. Y yo creo que esto ha sido realmente una buena ocasión de reflexionar y creo que mejor funcionan las cosas que si es que hay paz, tranquilidad y hay solidaridad. Quien también recibió un saludo y hasta un obsequio del Santo Padre fue el alcalde anfitrión Francis Allison. Bendijo a su nieto además, ¿no? Bendijo a mi nieto Franco, tiene tres meses y ha tenido el honor de ser bendecido por el Papa. Nuestras cámaras captaron un gesto, un obsequio del Santo Padre. Sí, acá la tengo. El Perú tiene que cambiar a partir de hoy. El breve momento con el Papa fue muy bien recibido. Al final, un saludo a la distancia y la bendición bastaron para llenar de dicha y felicidad a todos los asistentes, entre ellos, varias religiosas. Muy emocionada y muy contenta porque es una gran bendición para todo nuestro país, para cada una de nuestras vidas. Estuvieron esperándolo por bastantes horas, ¿no? Bastante tiempo, pero no importa el sacrificio con tal de recibir su bendición. Madre, ¿qué tal? ¿Qué tal el encuentro con el Santo Padre? Es una gracia inmensa que nuestro Dios se hace presente por medio de él. Muy agradecida. Y que viva el Perú. ¿Llegaron a saludarlo, a verlo, a un gesto? No, de cerca, de cerca. De cerca, ¿no? ¿Qué tal? Madre, ¿qué tal el encuentro con el Santo Padre? Entusiasmada de verlo, aunque sea de lejitos, porque no hemos podido estar tan cerca. Y eso que usted está un poquito enferma por lo que veo, con collarín. Sí, por la cervical, pero todo lo demás anda muy bien. Tuve la suerte de estar en Roma hace unos 15 años. Pero igual aquí, esperándolo en la avenida Brasil. Claro, sí, pues. ¿Valió la pena? Valió la pena hacer un pequeño esfuerzo para estar juntos. Y si la mayoría llegó por conocerlo o por una bendición, también hubo quienes aprovecharon para pedir por su país, como estos venezolanos, que no se callaron nada. Que nos dé unas palabras de aliento por todo lo que está pasando en Venezuela, pero sabemos que confiamos en él y confiamos plenamente en Dios y en la Virgen de Coromoto, nuestra Santa Madre, patrona de Venezuela, de que todo va a salir. Mucha alegría ver al Santo Padre. Mucha alegría desde Venezuela. Que bendiga al Papa Venezuela. Que saque a Maduro. ¡Que saque a Maduro, Papa! ¿Le hicieron ver su bandera? ¡Claro, siempre! ¡Claro, Dios, Dios! ¡Que vean la hermosa bandera! Al final, el Papa Francisco se despidió rápidamente, abordó su Papa Móvil y siguió su camino a la nunciatura, donde pasará su primera noche en el Perú. En la ruta continuó recibiendo muestras de afecto del pueblo peruano.